y bueno y ahora pasamos al otro tema que es la nueva serie animada Star Trek Prodigy que salió ya hace unas cuantas semanitas que está más enfocada a un público juvenil y que también trajo mucha polémica porque la gente está diciendo que se parece mucho a Star Wars pero bueno antes de entrar en esa polémica en general que les parece la serie, les gusta o no les gusta que empiece Her yo me he visto solo dos episodios porque la verdad estaba muy ocupada o te diste tres porque el primero es doble claro me pareció el primero el piloto me gustó mucho el primer episodio me pareció súper lindo no sé como bonito para los niños y todo yo no soy de ver dibujos animados entonces digamos no es mi estilo y por eso por esto lástima que no esté Manny que es nuestro otro compañero de Planeta Trek a quien saludamos el tibujo de pronto ese es más su estilo pero en términos lo que he visto hasta ahora puedo decir me gusta me parece muy interesante es una buena manera de acercar los niños a Star Trek de hecho yo la recomiendo para mis sobrinos y todo y es como por primera vez puede decirles veas de eso en ese sentido me gusta pero luego hablamos lo de Star Wars porque si la estética yo misma viéndola en algunas cosas dije venga pero es que esto parece pero hasta donde he visto tiene una trama obviamente muy infantil los personajes desesperan pero es porque yo no veo dibujos animados y no soy niña entonces pues obviamente me enerva su comportamiento adolescente pero después por mi edad digámoslo así pero tipo este una niña pues pienso que me gustaría más tiene sus momentos divertidos es chistoso gracioso tiene el villano de hecho me parece un poco oscuro para hacer un programa infantil pero bueno los muchachos hoy en día ven el calamar entonces pues vende todo ¿no? están acostumbrados exacto es culpa de los padres claro bueno creo que es una buena acción es más yo ahora estoy entrenando a uno para que sea trader y ayer pregunté con miedo digo mira quiero mostrarle el lobo de Wall Street pero no sé si será para yo a mí dice ah no 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 tienes 14 años yo puedo ver lo que sea no hay problema si yo también me sorprendo que tienen niños yo como mira puedo con él tal cosa podemos si dejarlo no hay problema y yo ah mira pues si pero en términos generales para resumir porque estoy dando muchas vueltas me parece una buena serie el enfoque hacia los niños es bueno se agradece por fin los que tenemos sobrinos o tienen hijos una serie para niños lo que pueden ellos disfrutar y entrar en el universo Star Trek muy gracioso porque aquí Janeway ya no tiene taza sino una jarra de café eso me parece un guiño muy muy gracioso y por ahí vi algunos vi una cosa muy graciosa sobre eso de un niño hablando de la taza y todo entonces me gustó pero no la vería la verdad la veo por comentarla acá eso la taza te ha preparado Jimmy está con todo y de tiempo llave ajá no la vería por gusto así como que me la voy a ver hoy no no pues está está se ofendió con el pirop bueno yo vi el piloto vi el segundo capítulo y llegué a la mitad del cuarto y si realmente no has visto más que yo pagarín sí creo que es creo que estás teniendo como un eco Gini no sé si hola capaz de ser yo te desconectaron los auriculares ahora hola 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 ahora no ahora parece que está creo que es la serie de Star Trek menos Star Trek no si es cuando cuando hablo yo deben ser tus tus auriculares pero está bueno pero sinceramente yo no le veo en estos primeros capítulos por lo menos grandes diferencias a cualquier otra serie animada acá creo que nos atrae a nosotros por el hecho de ser Star Trek pero en lo que fue el piloto que fueron esos dos primeros capítulos solamente el final tenían cosas reconocibles para nosotros el resto fue algo sumamente genérico que de nuevo podría haber sido cualquier cosa la calidad de la animación si es espectacular espectacular creo que tecnológicamente se está avanzando cada vez más y pensar que no hace tanto Toy Story no podía hacer demasiadas cosas y le daban un Oscar por hacer una película completa con computadoras y al día de hoy ya no se usa lápiz y realmente se está no solamente haciendo personajes que son realmente impresionantes sino que todos los backgrounds, los paisajes, las naves digo hasta el último detalle realmente no solamente estás cuidado sino que yo tuve la suerte de entrevistar a diferentes personas que hacen este tipo de animación y esto lleva un montón de gente digo porque hay veces que un personaje el bracito se lo hace uno el cuernito se lo hace otro y después lo terminan uniendo todo que realmente es un trabajo muy pero muy arduo no sé, ahora acabas de con la tecnología termina siendo más fácil de alguna forma pero lo que es la calidad de la animación realmente me impresionó preciosa, sí, a mí también preciosa en cuanto a la historia el piloto reitero a no ser por esos últimos 3, 4 minutos no tenía mucho que ver con Star Trek y el resto es la serie de Star Trek menos Star Trek que capaz que es bueno para que la gente o sea para que los niños lo descubran pero no sé si es lo suficientemente bueno como para que levante cabeza sobre los otros productos que hay para niños para que se interesen específicamente en esto y sinceramente estoy curioso porque yo por lo general no leo nunca nada la verdad que no me preparé para esto así que me interesaría saber por qué están diciendo que es Star Wars porque sinceramente yo no lo sentía así bueno hay varias cosas que nos hacen creer que es Star Wars en primer lugar bueno no tiene la esencia eso lo reconociste de Star Trek pero bueno puede ser cualquier otra cosa que no sea Star Trek pero por ejemplo tenemos para empezar el villano es muy parecido a Snoke aparte está como es como si fuera un clon tiene como cosas atrás desmedio y aparte la forma en la que también le habla a su hija que viene a ser un poco cuando venía Kylo Reni y se arrodillaba a hablar con él no sé si se acuerdan acá pasa algo muy parecido cuando viene la hija y se arrodilla ante él eso es muy Star Wars para empezar pero no nos quedamos solo ahí después tenemos este robot que es el general Gribius ahí va no le falta toser le falta toser ahí está la forma en la que aparece que bueno que realmente a todos nos hizo acordar cuando lo vimos es muy parecido también Julieta me comentaba el parecido que hay entre lo que es la hija de la Divina y Progenius ahí está sí sí y a Jazz Ventras que es este personaje de ahí va de Clone Wars también el diseño de la cara cómo está hecho capaz que porque está dibujado de la misma manera ajá pero como que es muy 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 Star Wars esa forma cuando andan encapuchado te hace acordar un poco a los Sith también sí los pensé en los Sith ajá que ahí va que es algo de lo que la gente también comentó y después bueno en general un poco la acción y de que no hay tanto como como nos tiene acostumbrado a Star Trek capaz que porque es para niños y no podemos entrar en todo ese tema de la diplomacia porque los aburre claro y nos vamos un poco más a la acción al hecho de que roban Nanabi y se escapan lo cual es muy parecido también a a Rebels Star Wars Rebels claro ahí está sí sí tal cual y de que están siendo perseguidos bueno eso también se parece mucho a The Bad Batch están se escapan en una nave y hay alguien que lo está persiguiendo y tienen que ir en cada capítulo van a un planeta a esconderse a ver cómo pueden ir escapándose y de ahí salen todos los comentarios de que esto se parece a Star Wars no es Star Wars obviamente pero tiene muchas muchas similitudes y no demerita eso a la serie ¿no? sino yo pensaba no, no es complicado claro no estamos diciendo que sea mala por eso pero que no tiene la esencia de si agarrás estas imágenes y más o menos las empatás con cosas eternas puedes decir que esto también es eterno tío creo que es es súper genérico no o sea es muy parecido a muchas cosas y dentro de esas muchas otras cosas estas imágenes sinceramente las estoy viendo por primera vez y realmente me parecen forzadas no no creo que la cara del padre por tener un mínimo parecido pueda llegar a ser inspirado en Star Wars la verdad que no no me pinta para nada digo es un malo es un malo con cara de malo el otro si me dicen que es el Doctor Hawk pero más robótico también te la creo digo lo puedo poner con el Hombre Araña y este Sandman o sea no yo por ejemplo las nuevas películas de Star Wars de J.J. Abrams si las veo Star Wars eso es Star Wars pero la de Star Trek pero sinceramente esto no no lo veo Star Wars es es genérico o sea y creo que eso es lo que le puede dar problemas pues para ser genérico tiene que ser mucho mejor a todo lo otro que se parece a esto para levantar cabeza y no me parece tan bueno por lo menos lo poco que vi como para decir que que vale la pena este no sé como anden audiencia no sé como sobre todo lo reciba el público yo le expliqué el público el público chico pero o sea déjame terminar el punto porque creo que el otro ejemplo que tenemos es Lower Rex que es una animación excelente y el público adulto no la aceptó o sea que esta que se parece casi nada a Star Trek y está puesta para los niños tendría que tener mucho más problemas que una serie excelente como es Lower Rex que está específicamente hecha para para los fanáticos trekkies entonces no sé como digo eso también digo a mí no me gusta el anime y entiendo que tiene mucha gente atrás y capaz que esto es un caso parecido que en donde es algo que que yo estoy viejo para que me guste pero sinceramente no es algo que que creo que sea ni innovador ni bueno ni lo suficientemente diferente como para decir miren esto y no miren otra cosa que es más o menos lo mismo ya pues a mí ese me pareció Star Wars Gorosito ahí sí siento contigo yo me estaba viendo el capítulo y pero ¿por qué se parece? no estoy diciendo que hayan copiado ni demeritando la serie es porque es inevitable de una manera u otra primero porque The Clone Wars vino primero entonces es inevitable siempre comparado con lo que está antes exactamente es como a ver un ejemplo se creara hoy una nueva película una nueva franquicia ya sea en literatura lo que fuese pero para para perdón la rumba creo que esto es importante para los ignorantes como yo yo la única animación que vi de Star Wars fue The Bad Batch o sea que yo no tengo de referencia ni de Clone Wars ni Rebels por ejemplo si ahora me estás diciendo que en realidad no es que se parezca a Star Wars sino que se parece a las animaciones de Star Wars ahí tenés un argumento que no puedo discutir porque yo no sé ese punto de referencia eso es lo que estamos diciendo con Jin ¿cierto Jin? si se parece a eso puede ser y capaz que por eso yo no lo entiendo porque no lo vi pero Star Wars no es es parecida a esas animaciones pero esto es lo que nos referimos no nos estamos refiriendo a la historia en sí sino a la animación pero los ejemplos que pusieron no fueron de animación este personaje no es un personaje es un personaje sacado del episodio 2 el otro del episodio 8 pero es que cuando tú ves The Clone Wars la animación del general Grievous y de estos es muy parecida a la animación de Star Trek Prodigy por eso es mira yo me estaba viendo el episodio con todas las ganas del mundo y lo empiezo a ver y digo me sentí yo me siento como si me estuviese viendo un episodio de las guerras crónicas no por la historia vuelvo y repito por la animación entonces en ese sentido sí y como normalmente hay tanta confusión entre la gente entre lo que es Star Wars y Star Trek ahí tenés a que más los confundan entonces en ese sentido sí creo que porque la animación me imagino que es así y no sé los personajes de Disney uno ve que reciclan la misma carita con otros ojos etcétera supongo entonces por eso yo leí no lo tengo acá pero leí un artículo donde Paragon pero pues ustedes saben que los streaming tienen sus datos así como Netflix y uno vaya a saber si es así que era la serie más exitosa de ellos de niños y la más vista y que con alta demanda según ellos era lo que estaban diciendo y que era la consideran un éxito en este momento la consideran un éxito dentro de la audiencia infantil repito la audiencia infantil en los Estados Unidos específicamente entonces por ese lado respondiendo a tu pregunta si tuvo éxito o no según Paramore es exitosa en Paramore dentro de los Estados Unidos en la audiencia infantil es lo que estaban diciendo los primeros días incluso que el primer episodio fue súper audiencias es una serie que no es para nosotros obviamente es para niños hay que tomarlo como lo que es el lower deck era para adultos y capaz que el adulto no se enganchó con el dibujo animado el niño sí se enganchó con el dibujo animado y por eso capaz que tiene más audiencia por ese lado y con respecto a los otros sí la animación es totalmente igual no sé los movimientos los gestos la forma de moverse capaz que involuntariamente esas cosas hacen que veamos esto como parecido o sea que uno al ver este robot enseguida te venga Gribius a la cabeza porque en la animación se movía igual hablaba igual no sé me parece a mí como te digo Snoke también es un villano que está como todo así encorvado claro pero Snoke o sea si vos me decís esto se parece a The Orville yo no tengo forma de discutirlo porque no veo a Orville si me decís que se parece a Bobin' on 5 no tengo forma de discutirlo si me decís que se parece a Star Wars me parece que no ahora si me claro si me decís que se parece a Clone Wars o que se parece a Rebels esas animaciones específicas tampoco tengo forma de discutirlo porque son series que no vi pero Star Wars no es parecido capaz que a esas cosas que no conozco pero pero esta chica la pelás así con la espada y parada bueno y es que agarra agarra Angelina Jolie en Eterna no tenía una espada exactamente igual a esta sí sí entonces puede decir que tú también es Eterna claro sí sí puede ser pues sí yo así lo sentí cuando me lo vi lo pensé y la estética como parecida claro ahí va y lo que dices es verdad no es una historia muy es muy de pues lo poco que me he visto no es una historia muy de Star Trek ella hace una mención que le preguntan que la federación y algo dice ahí por encimita el holograma de Janneway es no sé si luego van a hondar pero pues realmente no no sé capaz que me la pongo a pensar viendo esta imagen capaz que sí hay una una similitud en cuanto al entrenamiento que le hace el padre a la hija que creo que en el último capítulo que vi que creo que es el cuarto ella dice ah estuve entrenando toda la vida para esto hice manejar esta nave por más que nunca me subí a ella por este entrenamiento que tuve sin cuestionar a mi padre capaz que ahí lo puedo ver como un tipo de entrenamiento tipo para one sit pero también eso ha pasado en otras cosas todo puede si las tiras lo suficiente medio que puede tener mil referencias en cualquier otra cosa si por lo que te digo lo que sea popular a mi se me parecían en el capítulo de Taru se parecían dementores los que estaban allá en la otra raza normal claro si pero acá por ejemplo yo puse esta imagen porque ahí puede parecer un sit con con Grievous atrás y recibiendo al maestro Jedi y ahí puede estar Yoda pero hay que rebuscarla mucho pero no sé por qué cuando la estaba mirando me venía capaz que es porque la animación es muy parecida a Clone War y uno vio primero Clone y los colores también y no podés dejar de comparar o sea que que esta misma imagen puede pasar en Clone War y encaja perfectamente sí sí a mí me pasó igual que tú no sé si es porque me la vi tanto de Clone Wars y los colores la paleta de colores y todo fue inevitable sí sí uno comparó igual no son solo nosotros digo también si entras a Facebook bueno la gente está hablando de eso que es como la serie de Star Trek más Star Wars que hay quizás es también porque no tocan como dije al principio todo el tema de la diplomacia o lo que estamos acostumbrados sino que hay más acción más peleas más es un poco el camino del héroe como hace Star Wars ¿no? exacto sí y no tanto hay un problema y hay que resolverlo porque obviamente acá no hay federación no hay nada el holograma de Janeway trata de explicarle lo que es la federación pero como que muy poco porque no estamos hablando de de niños y no se dejan enseñar claro ahí es totalmente que estaban presos y que se escaparon la serie más bien se trata de fugitivos que se tienen que ir escapando algo que nunca vimos en Star Trek y bueno es algo nuevo sí pero bueno era más o menos eso lo que queríamos comentar igual está bueno el aporte diferente de que no lo vio tan así porque a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue eso y bueno y sobre la serie en sí coincido con ustedes me encanta el colorido cómo está hecho la animación está espectacular pero repito no es para nosotros por eso nunca nos va a atrapar el guión es un contenido para niños y uno lo mira porque es un friki y le gusta Star Trek pero no es no es para nosotros capaz que a un niño le encanta y me parece genial porque gracias a esto lo podemos meter en el mundo Star Trek y empieza a mirar las otras cosas ¿no? a medida que a un adolescente o a un joven sí a esta generación más de animación exacto ahí está así que bueno esa sería mi mi opinión en general sobre Prodigy ¿se sabe cuántos capítulos va a tener esta primera temporada? ¿es que tiene 8 10? esperate ya te digo sí no me acuerdo pues yo creo que había estado en la mitad del cuarto o sea que si son 10 mire casi la mitad y me suena como que recién está empezando sí pero es muy parecido por eso de verdad que se están escapando y eso 10 10 episodios 10 capítulos así que estamos casi por la mitad sí y ya la renovaron ¿no? por una segunda temporada sí porque está teniendo éxito aparentemente ajá así que bueno mejor mejor porque el mundo Star Trek está creciendo en varios niveles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!